Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Más valioso que el diamante. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Job capítulo 28 versos 12 y 17 y leamos. ¿Más dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El oro no se igualará ni el diamante. En el oscuro ambiente de una mina de Sudáfrica, Frederick Wells no podía creer lo que acababa de encontrar. A primera vista, le pareció un trozo de vidrio que algún bromista había dejado allí para confundirlo. Mirándolo mejor, comprendió que ese 26 de enero de 1905 había encontrado el diamante en bruto más grande del mundo. Claro, todavía no conocía los detalles, pero sabía que había encontrado algo grande. Wells era el jefe de la primera Diamond Mining Company en Kulinan, a 40 kilómetros al este de Pretoria, Sudáfrica. El diamante pesó más de 3.000 kilates, 600 gramos, y fue nombrado en honor a Sir Thomas Kulinan, propietario de esa mina de diamantes. También es conocido como Estrella del Sur, nombre tomado de la novela homónima de Julio Verne. Este diamante en bruto fue obsequiado al rey Eduardo VII en su cumpleaños, quien ordenó tallarlo en 1906. Se obtuvieron un total de 150 piedras tallas, algunas de las cuales terminaron en el cetro de la cruz y la corona del Estado Imperial Británico. Segundo, visitando el Museo Suitsonian de Ciencias Naturales, tuve la oportunidad de contemplar varias piedras preciosas. Quedé prendado de su belleza, el modo en que reflejan y reflectan la luz y los colores vivos que ningún otro material es capaz de reproducir. Sin embargo, la Biblia nos dice que la verdadera sabiduría e inteligencia sobrepasan en belleza y valor al más grande y esplendoroso diamante, más que el Kulinan, escogido para ser colocado en la corona británica. La dificultad para encontrar la sabiduría y la inteligencia pareciera tan rara como los grandes diamantes. Job afirma, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Pareciera que nadie puede hallarla excepto por un detalle. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios conoce dónde está la verdadera sabiduría y la inteligencia. Si estas dos virtudes son escasas, no es porque Dios no dijo dónde hallarlas. Él ha dejado instrucciones para encontrarlas. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Se encuentran tan pocos poseedores de la sabiduría y la inteligencia verdaderas debido a que pocos están dispuestos a pagar el precio de temer al Señor y apartarse del mal. Hoy busca con fervor tomar a Jehová y apartarte del mal. Pronto verás que tu vida resplandecerá más que un diamante de tres mil quilates. Querido joven, Dios quiere que tú brilles, que brilles para el mundo y puedas llevar la luz de Dios a aquellos que lo necesitan. Y antes de irnos, mandamos saludos de cumpleaños a Yemina Camila Soler Rodríguez. Ella recibe los saludos de parte de su padre, Carlos Solar. Así también nos vamos hasta Medellín, Colombia, donde se encuentra Elizabeth López de Pacheco, ya que recibe los saludos de parte de Karina Mercado y la familia Pacheco de Ángel. Y por último, saludamos a Génesis Vergara. Ella también está de cumpleaños y te deseamos lo mejor. Ella recibe también los saludos de parte de sus padres y de sus hermanos. Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes, que puedan seguir disfrutando de este día maravilloso que Dios les da. Y no olvidemos de agradecerle por este maravilloso regalo. Bendiciones para cada uno de ustedes y mañana los espero una vez más. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!